Ahí la pueden ver todos, estimados. Correcto. Yo sí la veo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, como lo mencionamos, Geotecnologías es una empresa que se dedica a soluciones avanzadas en geomática. ¿Y quiénes somos y qué hacemos? Bueno, Geotecnologías se fundó en el año 1995. Con el fin de brindar servicios, productos y sistemas de información geográfico, sistemas de posicionamiento global y soluciones para topografía y construcción. Como pueden notar, tenemos 25 años o más de 25 años de estar en el mercado. Les recordamos que tenemos oficinas en Nicaragua, en Guatemala y por supuesto acá en Costa Rica, Casa Matriz. Entre algunos de los clientes que pueden ver aquí, tan solo es un poco de la integración de clientes en Guatemala. Por ejemplo, Tigo, Municipalidad de Guatemala, pues Energuate, entre otros que podemos mencionar que ya trabajan con la familia de geotecnologías. Pero para comentar acerca de nuestros distribuidores, que es muy importante y que son parte de la razón de ser de nuestra empresa, pues representamos y distribuimos productos de la marca Edry, DJI, Wintra, Microdones, Delartec y por supuesto también la marca Trimble. Entonces, señores, señoras, a partir de este momento queremos dejar al señor Fabián Pinilla. Fabián Pinilla es de la empresa que representa a Trimble esta mañana y pues queremos escuchar a Fabián con mucha información importante que creo y estamos seguros que le puede servir para su campo. Fabián, un gusto y a todos ustedes, señores, señoras, bienvenidos. Se cuidan mucho y recuerden, geotecnología es un socio para hacer negocios. Muchísimas gracias. Adelante, Fabián. Escuchamos. Bueno, buenos días. Quiero confirmar que me están escuchando. Yo escucho, claro. Perfecto. Gracias, Tony, por esta introducción. Bueno, quiero enviar un fuerte saludo a cada uno de ustedes, también deseando que sus familias y sus seres queridos estén bien. Bien, el día de hoy pues vamos a tener una sesión bastante interesante. Primero quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Fabián Pinilla. Soy el responsable para Latinoamérica de la División Forense de Trimble. Tuve la oportunidad de trabajar 15 años para la Policía Nacional de Colombia. Soy ingeniero topógrafo con una especialización en topografía forense. Pero tal vez estas credenciales, lo más importante es poder hoy traer parte de esa experiencia y poderla compartir con ustedes y tal vez proveer o presentar algunas soluciones que pueden ser útiles para los flujos de trabajo en algunas de sus compañías e incrementar los negocios a LiberForense. También quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, en especial a Andrés Rivas, que creo que está conectado acá. Espero poder en alguna oportunidad conocerlo para poder direccionar también la presentación o una sesión privada a ti, de acuerdo a las necesidades que tengas en tu mercado. Pero también darle las gracias a Geotecnologías por realizar todas estas coordinaciones y permitir hoy darnos este espacio. Básicamente la agenda que vamos a tener hoy es, quiero compartir con ustedes qué es Trimble Forensis, cuáles son nuestras soluciones, pero sobre todo para poder entrar y analizar por qué las soluciones de Trimble son interesantes. Quiero compartir con ustedes algunos antecedentes en la documentación de una escena forense, de un siniestro vial o de una escena del crimen. Digamos que los nombres similares son enfocados a, dependiendo de la actividad. Conocer las tres principales soluciones de software de nosotros, porque allí tenemos un área especial que nos permite, digamos, posicionarnos en una parte muy importante dentro de las fuerzas del orden alrededor de Latinoamérica. Y al final, quiero compartir con ustedes algo de nuestra solución especializada de escaneo Trimble X7, que está, pues, digamos, revolucionando la manera en que se documentan las escenas y los siniestros viales alrededor del mundo. Entonces, ya al final, vamos a discutir de pronto algunas conclusiones y, obviamente, una sesión de preguntas que si el tiempo no lo da o se nos extiende un poco, estamos abiertos para recibir cualquier pregunta que ustedes a bien tengan plantear. Quiero empezar con esto, quiero decirles quién es Trimble Forensis. Trimble Forensis es una compañía que lleva alrededor de 21 años en el mercado. Es una compañía que, por allá para el año 2006, compra una compañía llamada Visual Statement. Visual Statement fueron los primeros creadores del software Crash y el software Crash Mat, que Trimble reúne y compra, pues, estas soluciones de software, tanto SFX como VistaFX, que eran los viejos software con los que se reconstruían accidentes de tránsito y escenas del crimen. Y a partir de ese momento, Trimble empieza a integrar todo su portafolio de estaciones totales, de todas sus soluciones también, e integrando múltiples formas de capturar información en la escena del crimen. Y fueron posicionándose alrededor de Latinoamérica con hoy una estadística bastante importante. Así que hoy día tenemos alrededor del 38, diría yo, casi el 40% en hardware. Tenemos, por ejemplo, casos de éxitos en Brasil, Colombia y en México recientemente. Y alrededor del 70% en software en las fuerzas del orden. Solo por dar una estadística, la Policía Nacional de Colombia es casi el 98% son solo soluciones Trimble, desde receptores hasta software, con más de 300 licencias operativas en el mercado. Entonces, esto es Trimble, Trimble Forensis, no es una compañía nueva, que tiene como principal pilar tres enfoques. Uno, las escenas del crimen, la reconstrucción de accidentes y la seguridad y planeación. Siempre, digamos, basados o estructurados en tres pilares fundamentales también, que son los sistemas de medición. Son todo este conjunto de sistemas de medición que ustedes ven acá. Un entrenamiento que tal vez es lo más importante y la transferencia de conocimiento. Quiero resaltar que Geo Tecnologías cuenta con Alejandro. Es una persona, primero, muy capacitada, muy profesional. Que está entrenada para poder dar soporte de acuerdo a las soluciones que ustedes deseen implementar. En su entidad o en su fuerza del orden, ¿cierto? Y hay un soporte especializado también que se enmarca desde casa matriz y se despliega hasta nuestro dealer Geo Tecnologías. Como ustedes ven acá, en el centro también tenemos un paquete de software que inicia con Trimble Forensis Capture, como el software de campo. Más adelante vamos a revisarlo. Y también con dos soluciones de oficina, que es el software Trimble Real Works, que básicamente administra nubes de puntos que han sido capturadas con un flujo de trabajo basado en escáner láser o tal vez en una estación total con función de escáner, como lo es la CX-10. Este es el X7 y este es el TX-6. Y también complementamos toda nuestra solución para poder proveer información útil que, por ejemplo, un perito pueda crear o un juez pueda analizar llegando a crear, digamos, reconstrucciones, animaciones o crear planos con un software de reconstrucción analítica. Entonces, esto hace parte de manera general de quién es Trimble Forensis, de cuál es su portafolio, ¿cierto? Para iniciar con la presentación, vamos ya a entrar en materia, siempre me gusta poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades hay en la documentación o en análisis de un incidente forense? ¿Cierto? Es algo que deberían preguntarse las fuerzas del orden. También André, si ha trabajado en las fuerzas del orden, sabe de qué estoy hablando. O en la documentación de evidencia, sobre todo objetiva, que permita reconstruirlo. Porque muchas veces aplicamos diferentes flujos de trabajo, pero al final cuando llegamos a oficina y queremos sacar una teoría de caso o tratar de aportar elementos que permita tomar decisión a un juez o a un fiscal, pues es cuando nos damos cuenta de que de pronto la oportunidad fue única, ¿cierto? Solo tenemos una oportunidad. Y que tal vez los instrumentos, los flujos de trabajo, la metodología, o tal vez los métodos no fueron objetivos y no permiten llegar a ciertas fases del análisis. Entonces, para ello debemos conocer la historia y quiero hablar un poco de los antecedentes rápidamente. Es que antes, en el pasado, las fuerzas del orden utilizaban una cinta métrica o un odómetro o un distanciómetro para poder documentar los siniestros viales o escenas del crimen. Pero cuando se enfrentaban a casos de esta magnitud, pues se planteaban las primeras preguntas y decían, bueno, ¿será que yo soy lo suficientemente garante para documentar toda la información que demanda el Estado? ¿Será que las víctimas o el victimario, yo estoy aportando la mayor cantidad de información para que un proceso pueda llegar a feliz término? Feliz término, hablemos de que haya un fallo condenatorio o absolutorio, ¿cierto? Entonces, las fuerzas del orden decidieron dar un paso más adelante. Háblese de fuerzas del orden como peritos privados, aseguradoras, policías, fuerzas militares, fiscalías, procuradurías, jueces, fiscalías en general. Ellos decidieron dar un paso y empezaron a implementar, tal vez, estaciones totales. Pero la primera pregunta que salta ahí es, ¿será que estas estaciones totales tienen un software de campo forense o no? Luego, las fuerzas del orden adquirieron tecnología de escaneo, pero tal vez en su momento estos equipos eran con un enfoque de arquitectura, ¿cierto? O a la industria. Tal vez no tenían un software de campo que permitiera hacer esto. Unos años atrás, no muchos, empezaron a implementar UAV, ART o drones, no sé cuál sea el término más exacto para Guatemala y en general para Centroamérica. Pero también los drones tenían una limitante, tal vez falta de conocimiento, tal vez falta de la complementariedad con unos sistemas de entierra que llevaran a controlar. En fin, varias cosas allí por debatir. Fue un gran aporte, cada una de estas, sin lugar a dudas. Pero hoy día estamos frente a una nueva generación de escáner, ¿cierto? Que está haciendo cosas interesantes, pero sobre todo la principal pregunta para poder entender, perdón, para poder entender los antecedentes sería, ¿será que todo el mundo se preguntó si esos eran flujos de trabajo forense? ¿Será que más bien esto no viene de la ingeniería y las empresas quieren insertar estas soluciones en el mercado, pero sin tener una ideología o un foco más especializado en forense? ¿Será que la gente se preguntaba si la incertidumbre en las mediciones era importante o será que esas soluciones que por sí tienen un costo representativo iban enfocadas a reducir tiempos de respuesta? Entonces, Trimble pensando en esto, hizo el primer gran cambio y empezó y lanzó Trimble Forensics Capture. Es el único software en el mercado forense hecho por y para fuerzas del orden. Esto significa que es un software de campo que permite controlar toda esa cantidad de instrumentos que ustedes vieron allí, desde una estación total mecánica, robótica, un receptor GNSS, una estación total con función de escáner como la CDX10 y un escáner láser como el X7 que pues cuenta con grandes bondades, ¿cierto? Lo principal de esto es que nosotros pensamos que deberíamos tener un software dirigido con asistentes, significa que, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es un software que tiene manuales dentro de él, ¿cierto? Pero lo principal es que permite a los usuarios concentrarse en la recopilación de información o capturar elementos materiales de prueba hallados. Por ejemplo, si una persona está utilizando un flujo de trabajo de ingeniería convencional, tiene que hacer muchos pasos. Tal vez que para la dimensión o el tamaño de un levantamiento forense hasta no son necesarios, ¿cierto? O que todos nuestros usuarios no son ingenieros. Entonces, siempre Triple Forensics Capture fue pensado con una interfaz limpia, como lo ven acá, con botones grandes para poder ser funcional. Pero lo que les decía, tiene funciones, por ejemplo, de herramientas de ayuda dentro del mismo software. O sea, que si, por ejemplo, a mí se me olvidó cómo crear una nueva escena, pues será muy fácil simplemente ir al manual, que tenemos aquí atrás, y preguntarle, ven, ¿para qué sirve ese botón de la interfaz? Está totalmente en español. Entonces, vas a poder consultar. Y no importa si hubo un entrenamiento y pasó mucho tiempo, entonces el usuario va a poder retornar a lo que aprendió de una manera muy fácil. Dentro de este manual, por llamarlo así, se instala dentro de los controladores, sea un TDS 600, sea el caso de un receptor GNSS, una estación total, de una T10 o una TSS 7, que son controladoras ya con un procesador más avanzado, con características prácticamente de un computador de altos estándares. Porque, pues, como saben, cuando utilizamos un controlador de estas características, como el que veíamos antes en la presentación de todo el portafolio, él administra múltiples datos, porque estamos capturando mucha información en la escena y requiere de unas especificaciones bastante altas, ¿cierto? Trimble Forensis Culture tiene algo que es, digamos, lo ideal, que ha sido preferido por nuestros usuarios, y es que permite que cada vez que tú vas haciendo un paso, él va dándote recordatorios. Por ejemplo, algo como este, haga un trazado a grandes rasgos de la escena. O sea, trae al perito o al usuario nuevamente a lo que es principal para él. Conséntese en documentar, en interpretar y, sobre todo, analizar en cuál va a ser el flujo de trabajo que va a aplicar, ¿cierto? Dentro de eso también, cuando estamos utilizando, por ejemplo, un flujo de trabajo con GNSS, tenemos una interfaz limpia, botones grandes, que pueden ser usados incluso hasta con guantes de nitrilo. La T10, que es esta controladora, si tengo encendida mi cámara y, si tal vez están viendo, también mi cámara ya pequeñita, esta es una controladora de campo. Yo lo diría, entonces, ven que es una interfaz muy limpia. Es una interfaz que muestra la información que requiere un forense. Por ejemplo, si quiero ir a satélites, pues puedo ir acá. Si quiero saber el porcentaje de mi batería, en qué vista estoy, cuáles son las coordenadas en las que estoy, cuáles son los códigos que podría aplicar. Y esto de los códigos es muy interesante porque si ustedes utilizan códigos desde un software de campo que fue creado por Forenses, cuando lleva esta información al software de oficina para reconstruir las escenas y utiliza códigos, puede dibujar automáticamente líneas, polígonos, insertar objetos. Así que, prácticamente, usted ya está creando un plano o una documentación de algunos elementos importantes desde la misma escena, ¿cierto? Este es un ejemplo usando una SX10 con Capture. Vemos que se activa esta opción de hacer numeración de evidencia digital. Muchos de nuestros usuarios decían, ven, yo muchas veces llevo numeradores, esos letreritos amarillos a cada escena, pero una pregunta sería, ¿cuántas escenas has llevado estos numeradores? ¿Será que cuántos numeradores cargas? ¿150? ¿500? Entonces, con Trimble Forensis Capture, esto ya no es un problema, porque ahora tú puedes adicionar la cantidad de numeradores digitales que quieras y cuando lleves esta información al software de reconstrucción, los numeradores se van a dibujar solos. Pero no solo eso, vamos a tener, adjuntar el marcador de evidencia, puedo etiquetar un nombre, puedo darle notas a la evidencia y también puedo tomar fotografías. Un ejemplo de esto es este caso, estaba fijando el eje del vehículo y puedo tomar una fotografía de alta resolución, si quiero incluso con una cámara externa, con la cámara de la controladora o con la cámara del instrumento, cuando es el caso de una SX10. Entonces, esto a grosso modo, pues tiene muchísimas más ventajas, pero quería resaltar hoy porque la idea era que ustedes conocieran que existen software de campo, que controlan múltiples sensores, pero que a la vez tiene unas múltiples utilidades que no las tiene, digamos, ninguna otra compañía proveedora de este tipo de soluciones. Luego, cuando tenemos un flujo de trabajo con escáner láser, también dentro de nuestro paquete de soluciones de software, tenemos Trimble Real Works Forensics. Básicamente, Trimble Real Works Forensics lo que hace es que cuando capturamos información con un escáner láser, ¿cierto? 360 grados en la escena, tenemos múltiples nubes de puntos, pero en muchas ocasiones no requerimos toda la información y queremos, de pronto limpiar la nube, ¿cierto? Queremos analizar esa nube, tal vez queremos registrar la nube porque tenemos datos de múltiples fuentes o utilizamos múltiples sensores. Entonces, queremos también hacer un registro de la información. Entonces, Trimble Real Works es un software por excelencia, es un software muy poderoso. Esta opinión, si la digo de manera personal, para mí es el mejor software del mercado, no se acerca ninguna marca a un software como este, tiene múltiples herramientas, es muy fácil de usar, pero es muy poderoso el algoritmo de procesamiento y tiene múltiples herramientas. Aquí, por ejemplo, en este video tengo un corto video que muestra o nos enseña cómo esté fácil limpiar una nube de puntos y rápido simplemente con el mouse podemos hacerlo seleccionando un área y que esa información ya está lista o la preparo o la dispongo para poderla llevar a cualquier otro software de terceros. O sea, si por ejemplo una fuerza del orden dice, ok, yo tengo un dispositivo de escaneo que compré de Trimble y tengo Real Works, ¿sólo podría trabajar en Real Works? No, la respuesta es no. Tú puedes ir a múltiples plataformas de Autodesk, de Esri, bueno, múltiples formatos, ya los vamos a ver más adelante. Esto significa que si todos los casos no necesitan reconstruirse, todos los casos no necesitas que hagas una recreación, una animación, pues vas a llegar a un punto en el que vas a tener un software muy poderoso para poder administrar información. Como lo ve acá, es rápido tomar mediciones, tiene herramientas para poder ser muy preciso en las mediciones o incluso tomar diferentes medidas de acuerdo a mis necesidades, pero sobre todo hay una herramienta que me gusta muchísimo siempre mostrar y compartir con nuestros clientes es, si por ejemplo yo quiero esta área, clasificarla, ¿cierto? De acuerdo a las características de la nube por elevación o por respuesta a intensidad de señal, tiene una opción de autoclasificación muy rápida que te permite, mire, por ejemplo, separar las nubes de puntos, crear capas como se ve acá en esta parte, para poder llevarlas al software de reconstrucción de una manera más objetiva o tal vez llevar información que no redunde o que me permita a mí aumentar la productividad en los procesos, ¿cierto? Entonces, en modo general esto hace Trimble Real Works, esto no quiere decir que no haya más módulos, por ejemplo, un usuario si quiere hacer un análisis de una vía, quiere hacer un análisis de superficie, lo va a poder hacer porque puede comprar más módulos. Real Works es un software muy potente, muy completo, que enmarca un paquete del mercado muy amplio. Entonces, pasamos a nuestro software de oficina, Trimble Real, Trimble Forensic Rivial, es el software por excelencia para reconstruir tanto accidentes de tránsito en lo cual somos también número uno. Pero este software, por ejemplo, yo podría tener aquí un archivo de Trimble Forensic Capture y va a ser tan fácil como cogerlo, arrastrarlo a la interfaz y ¡pum! Ya me llevo toda la información, voy a tener todos mis marcadores de evidencia dentro de la escena, voy a tenerla nueve puntos, toda la información se va a organizar de manera correcta dentro del panel de capas. Entonces, son múltiples ventajas porque si yo voy a una escena y, digamos, estoy trabajando para un caso que es muy complejo, pues lo que yo podría decir es voy a procesar la escena y de una vez ya tengo un archivo listo que va a poder ser exportado desde la tablet para poder ser entregado a una autoridad judicial. Entonces, vemos la facilidad que puede tener Trimble Forensic Rivial integrándolo con un flujo de trabajo desde campo, que, digamos, aquí somos, digamos, exclusivos en este tema porque no hay otra empresa que tenga un software de campo forense. Entonces, esto permite pasar a ser, digamos, crear superficies, crear animaciones, usar los datos, digamos, de un escaneo o desde puntos, líneas y polígonos, información discreta para crear información como esta. Y posterior a eso, pues poder empezar a trabajar, ambientar, usar diferentes texturas y tal vez incluso llegar hasta hacer animaciones, sacar informes, reportes y demás. Entonces, estas son las ventajas que están hoy dispuestas para el mercado forense, estar un paso más allá para nuestros clientes. y es decir, bueno, si tienes recursos para comprar una estación total, podría llegar a esto, porque a partir de puntos, líneas y polígonos, puedes modelar y hacer diferentes cosas, ¿cierto? O tal vez usar solo imágenes. Este caso, por ejemplo, fue hecho con una estación total, todo fue levantado de puntos, después se crearon superficies, y se usaron las imágenes gratuitas que hay de los servidores de Trimble o de Google para colocarlas como texturas. Bueno, lo importante que le decía las evidencias es tenemos aquí evidencias sobre el vehículo, tenemos armas de fuego, y lo interesante sería que si yo llevo esta información al software, pues pudiese imprimirla de manera rápida. Pues sí, así es, podemos crear los informes de las fotografías de los marcadores de evidencia directamente desde el software de reconstrucción. También dentro del mismo software hay una calculadora matemática y física que permite reconstruir accidentes de tránsito. Normalmente ustedes ven, o nuestros clientes, o tal vez André lo ha revisado, y ve que muchos proveedores de soluciones forenses para reconstruir, por ejemplo, calcular, digamos, a qué velocidad iba un vehículo, o de pronto, de acuerdo a la distancia del peatón en donde fue la frenada, el punto de inicio del vehículo, o determinar la velocidad del vehículo, o hacer un cálculo, digamos, científico o matemático físico, pues Trimble Forensis ahora no provee por aparte el software de cálculo, sino que lo introdujo dentro del mismo software de reconstrucción. Este software es llamado Crash Math, y tiene alrededor de 3.600 modelos físicos y matemáticos para poder, digamos, hacer este tipo de cálculos. Dentro de Trimble Forensis, Rivial, también hay modelos precargados. Esto es importante que nuestros clientes lo sepan. Y es, si digamos, hay un choque y queremos hacer el cálculo de la velocidad, entonces podemos utilizar los modelos que el software tiene precargados, digamos, con un escáner, y poder llegar a hacer este tipo de análisis automático, montar una estación total virtual, o sea, como si estuvieras en la escena, y volver a hacer algún tipo de análisis para poder determinar un informe, que de manera rápida voy obteniendo coordenadas, igual como si estuviera en la escena, porque todo puede estar referido a un sistema de referencia, y así, pues, va a ser más fácil obtener, pues, datos de manera geométrica correctos. Luego, yo puedo aplicar un modelo que el software tiene precargado, y determinar, por ejemplo, un perfil de deformación, y determinar velocidad. Con esto, ¿qué quería mostrarles? Que nuestro software tiene múltiples modelos precargados, no solo este, sino otros que vamos a revisar más adelante, que van a permitir en últimas al usuario, pues, tener informes rápidos, respuestas rápidas para las autoridades, y que van a ser, pueden ser anexados a los informes periciales. Dentro de estos análisis, también podemos importar imágenes de drones, hacer análisis de múltiples fuentes, de manera manual o convencional. El software también, como les decía, tiene múltiples filtros o respuestas de intensidad de señal, que permiten, por ejemplo, utilizarlo para hacer de pronto análisis de la elevación, o de pronto si había una sustancia sobre la superficie, cómo se comportó el escáner, respecto a la respuesta a la intensidad de la señal, ¿cierto? Y algo muy bonito es que, si bien nuestro software tiene bastantes modelos, incluso en nuestra versión lanzada hace alrededor de 20 días, RIVial 2.3, actualizamos nuestra base de datos, la complementamos, Trimble compró toda la base de datos canadiense y estadounidense, más reciente, o sea que en este momento tenemos la base de datos más grande del mundo, nuestro software. Entonces, entre eso, si fuera poco, Trimble, como es dueño de SketchUp, Trimble tiene accesos directos desde SketchUp para importar modelos, así que si ustedes también están acostumbrados a trabajar con SketchUp, ven que podemos importar un modelo, un modelo, digamos, en formato SKP, y lo podemos traer a nuestro software, y complementar, pues digamos, toda la gama de modelos que nosotros podemos tener en el software. Vemos aquí estos buses de transporte público, es un proyecto que en Colombia, la gente es de Transmilenio, se llama así la empresa, dijo que ellos comprobaran nuestras soluciones, pero si desarrollábamos todos los buses. Entonces, claro que lo hicimos, fuimos, escaneamos, modelamos todo el SketchUp, y trajimos todos los buses, entonces, este es un, este es un buen ejemplo, de lo que podrían llegar ustedes a tener con modelos dentro de nuestro software. También tiene módulos para hacer trayectorias balísticas, como lo vemos acá, establecer conos de posibles dispersiones, de proyecciones de disparo, hacer animaciones, traer modelos, en fin, reconstruir toda la trayectoria, de esto, pues hay mucha información que ustedes pueden documentarse en nuestro canal de YouTube. Entonces, es interesante ver cómo, en pocos minutos uno podría tener una teoría de caso con estas herramientas. También, en nuestro software, como ustedes han visto, es muy popular que hoy día la gente quiera traer múltiples datos de ART de drones o UAV. Entonces, podemos llevar y usar flujos de trabajo con R4S, venir al software de reconstrucción, también importar puntos de control desde este software a plataformas de terceros, como Pist4D, Drone2Map, Wastmaster, en fin, cualquiera de las plataformas para poder generar, digamos, un flujo fotogramétrico, y traer tanto la nube de puntos o traer un ortofoto mosaico y empezar a modelar sobre, sobre, perdón, empezar a reconstruir sobre estos datos. Vemos que acá es muy sencillo, es el único software que permite hacerlo. No hay otra marca que permite exportar puntos de control, como lo ven acá, con su respectivo archivo de calibración. En este caso, es un acceso directo para exportar a Pist4D. También, en la última versión, ampliamos nuestra, era muy solicitado por nuestros usuarios, es importante que ustedes lo sepan, o si van a introducir a nuevos usuarios, es que Trimble, ahora, puso una nueva herramienta para obtener imágenes, con una búsqueda, digamos, más especializada, donde accedemos a bases de datos, de imágenes de alta resolución, gratuitamente dentro del mismo software. Otros proveedores tienen que descargar imágenes por partes. Aquí seleccionamos un área, y se baja toda la imagen en alta resolución. También podemos importar imágenes, animar o reconstruir sobre imágenes. Y lo que les decía, la gran base de datos es muy importante, porque si ustedes ven, múltiples modelos que tenemos en el software, tal vez alguno de los clientes que está en el webinar, pues lo puede haber. Este es un modelo de parachoques frontales, ya está precargado, como les decía, pero lo más importante es que también, tenemos tablas precargadas de datos dentro del mismo software. Entonces, si vemos, tenemos un flujo de trabajo interesante desde campo, que es llegar a reconstruir, tenemos datos listos para llevar a nuestra computadora, o directamente llegar a Trimble, Forensic, Reveal, pero si tenemos datos de escaneo, cierto, puntos masivos, podríamos decirlo, podríamos pasar a Revealworks, y de allí hacer nuestros procesos de registro, sin limpieza y demás, y llegar a reconstruir. Trimble dijo, ok, hasta acá nuestros usuarios podrían crear videos, teorías de caso, pero ¿cómo lo llevan a un juicio oral? Entonces, Trimble dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un software gratuito, cierto, para poder llevar teorías de caso, en este caso, a la corte, entonces, si los peritos trabajan en Reveal, y llegan a la audiencia, y el juzgado no tiene cómo mostrar lo que él realizó, porque él creó un video, o porque no tienen el software, pues, nosotros desarrollamos este Trimble Forensic Viewer, el cual permite exportar desde el mismo software de reconstrucción, vistas isométricas, en estas vistas isométricas, pues, este software es gratuito, para todos nuestros usuarios, pues, la única requerimiento es que tengan Trimble Forensic Viewer, para poder crear las estaciones de visualización, que ellos quieren proyectar en la audiencia, y así va a ser más fácil poder explicarle al juez, o a alguien, porque de pronto en el juzgado, o el perito, hace una teoría de caso, y lo crea como una verdad, pero cuando llega, y se involucran en el proceso más personas, o hay más análisis, surgen dudas, entonces, ellos podrían decir, ok, pero yo quiero saber, usted me muestra una huella de frenado, pero quiero saber qué distancia, cuál es la pendiente, o cuál es la distancia vertical horizontal, que hay entre esa huella, para verificar, si con las dimensiones del vehículo, si corresponde a la huella de ese vehículo, entonces, el perito podría abrir, cualquier computadora, no requiere ninguna especificación, la más básica podría hacerlo, y podría ser todas estas características, que ustedes ven acá, entonces, es llevar las soluciones del Trimble, a un nivel más avanzado, y que nuestros peritos, pues puedan estar totalmente cubiertos, ¿cierto? Quería mostrarles rápidamente, esta nuestra solución de R4S, porque es una solución muy práctica, se puede utilizar para colectar, puntos líneas y polígonos, con Trimble Forensis Capture, llevar esos puntos de control, para entregarlos con sus drones, es una solución portable, tiene múltiples formas de corregirse, a través de RTX, a través de correcciones por Entrip, con BRS, a través de base y rover, o sea, que es otra solución económica, es una solución portable, es una solución rápida, ven acá, cómo se capturan los puntos, de manera muy fácil, puedo utilizar códigos rápidos, en mi aplicación, puedo utilizar códigos, incluso de líneas, para poder empezar a unir mi vía, y simplemente cuando yo lleve al software, y como estoy usando códigos, pues ya la vía, va a quedar con líneas continuas marcadas, esos mismos puntos, van a servir como puntos de control, para el receptor, perdón, para hacer el proceso del flujo fotogramétrico, así que, esta es otra solución muy bonita, que rápidamente quería mostrarles, pero el día de hoy, quiero enfocarme, para cerrar, en la solución que está dando, más de que hablar, y con esto quiero iniciar, con nuestro Trimble X7, es un escáner, que tiene múltiples cualidades, es un escáner, que es por excelencia, hoy día en el mercado, el preferido por los forenses, aquí hemos tenido muchas ventas, y esperamos que, en Guatemala, puedan incrementarse rápidamente, para nosotros, poder desarrollar este equipo, planteamos un lema, incluso, quiero confesarlo, que cuando yo todavía trabajaba, en la Policía Nacional de Colombia, yo plantee esto, o sea, para que van a desarrollar algo, que al final, no sea objetivo, o que no puedan venderle, un distribuidor, o que un cliente, no pueda gustarle, entonces, desarrollemos algo, que sea en función, de lo que, las experiencias, de nuestros usuarios, han tenido, o sea, qué es lo que ellos necesitan, entonces, para poder nosotros desarrollar, este equipo, que les voy a presentar, solo quise traer acá, 10 opiniones de nuestros usuarios, pero ellos nos decían, por ejemplo, aunque, el escáner láser, que es un equipo, que captura múltiple información, 360 grados, o sea, múltiples puntos, de manera muy rápida, 360 grados, aunque el escáner láser, nos, nos brinda, muchos datos, más que nunca, a veces, y esto es una buena pregunta, ¿será que todos los escáneres, ¿será que todos los escáneres, el ácer, capturan superficies negras? Esto sería una buena prueba, que uno debería hacer, antes de tomar una decisión, entonces, nuestros usuarios decían esto, ok, conocemos la tecnología de escáner, pero, ¿qué pasa con las superficies reflectivas, o los objetos negros? Entonces, era el primer reto, a vencer con el escáner, que nosotros íbamos a desarrollar, la falta de datos de escaneo, sobre superficies negras, luego, cuando se escanea, y se toman fotografías, estas fotografías, tienen que, o sea, hay una tecnología, dentro del escáner, que permite que cuando se haga la captura, estas imágenes, tengan un traslape entre sí, pero siempre va a haber, un error mínimo, a este error mínimo, se le conoce, como un error de traslape, y era un error, que cuando usted, de pronto, está haciendo un análisis, de correspondencia, de trayectorias balísticas, de una posición, que es muy lejana, y si están viendo mi cámara, es como si alguien disparara, pero un solo grado, de incertidumbre, o algo muy mínimo, pues el disparo, ya no entró acá, sino entró acá, entonces si yo tomo dos medidas, basadas en las imágenes, o en ese error de traslape, pues al finalizar, voy a seguir teniendo datos, que no van a ser, digamos objetivos, para poder implementar, entonces para qué comprar una tecnología, o para qué comprar un escáner, que de pronto tenga estos errores, o que no sea objetivo, para poder aplicarlo, a un específico, a un específico flujo de trabajo, entonces, era, saber que todos nuestros datos, están completamente registrados, o lo mejor, que nuestra información, antes de llevarla de la escena, pues fuera, lo más, digamos, cercano a la realidad, ¿cierto? Otra cosa, es que, no se discutía, acerca de que cuando yo tengo un escáner, ¿cierto? Y estoy capturando información, cada estacionamiento, que yo realizo, pues tengo que luego, registrar esa información, eso es lo que tiene que hacer, todo el mundo hoy día, en la calle, ¿cierto? Coger un escáner, escanear 360 grados, luego llevo el escáner, a otra posición, escaneo, y luego unir esos dos escaneos, entonces, la pregunta era, ¿cuánto tiempo un forense dedica, a esta, a este registro, de los datos en oficina? ¿Será que esto es importante, que ellos, no gasten tiempo? Entonces, otro reto era, disminuir el tiempo, que los usuarios, tenían registrando los datos, y lo peor aún, es que, como les decía, entre estación y estación, todo el mundo pensaba, y lo vi por allá, en un caso, que me compartieron de Costa Rica, que, hacían los escaneos muy lejanos, y luego, habían partes, en la escena, donde no había información, y después llegó alguien, al proceso, y decía, venga, es que preciso, yo estaba parado ahí, pero como no, se crearon malos hábitos, ¿cierto? en el escaneo, y tal vez, no por desconocimiento del usuario, sino tal vez, porque, lo que ellos estaban comprando, no era un flujo de trabajo forense, que antes de que el usuario, se vea en la escena, hubieran, viera la información, al menos, o tuviera recordaturas, y dijera, ok, ¿qué es lo que hace Capture? verifique, antes de irse de la escena, entonces, la falta de superposición de datos, lo que estaba haciendo, era crear malos hábitos de captura, y eso lo decían nuestros usuarios, luego, no sabíamos, cuando usamos un escáner, que, en el cual no podemos ver los datos, pues, nos vamos de la escena, y no sabemos si perdimos información, entonces, el no saber, si todo lo que capturamos, ¿cierto? conocer, cada cosa que nosotros capturamos, pues, en el pasado, era un limbo, era un mito, que teníamos que, resolver, y ahora, esto es muy importante, lo que hablábamos, era colocar notas, colocar, hacer anotaciones, y mediciones, esto no se puede hacer con ningún escáner, ¿sí? Hasta el pasado, ¿no? Pero, nuestros usuarios demandaban, que no solo querían adicionar fotos, sino también hacer mediciones, en el campo, porque, de pronto, era muy importante saber, bueno, y qué altura tiene eso, para descartar, si esta persona, si está diciendo la verdad, o qué altura tiene un árbol, que está enfrente, de esa persona, y cuál es el ángulo de visión, que esa persona, o el área de cobertura, que esa persona, pudo haber visto, entonces, no tenemos que vencer eso, y otra cosa importante, tal vez, en los países de Centroamérica, las condiciones, digamos, de humedad, son muy relevantes, hay mucha lluvia, y algunos proveedores, incluso de información, como lo vemos en este caso, decían, no, pues, utilice una sombrilla, o sea, entonces, un forense tiene que estar preparado, para todo, no importa si llueve, hay una llovizna ligera, o tal vez un chorro de agua, cierto, o no importa, si está haciendo demasiado sol, sino que, o condiciones de baja temperatura, extremas, siempre debemos estar preparados, para que nuestro escáner, trabaje a temperaturas extremas, pero, pues, como los equipos que se compraban, o se vendían en el pasado, no tenían este enfoque, entonces, era una de las limitantes, y lo otro que ya anunciábamos, es que, muchos usuarios, hoy día querían integrar, no solo un dron, no solo la estación total, sino también un GNS, y a la vez un escáner, entonces, tenía que haber un dispositivo, que tuviera un software de campo, que permitiera hacer todo, en un solo trabajo, entonces, esto era otro requerimiento, de nuestros usuarios, y esto tal vez es lo principal, muchas fuerzas del orden, hacen un esfuerzo grandísimo, para poder comprar el escáner, pero luego que lo han comprado, el distribuidor le dice, no, es que ese equipo toca calibrarlo, ¿cuánto vale la calibración? Tal vez 15 mil dólares, o, tal vez no le dicen, que de acuerdo a las horas de uso, debe haber, cierta perocidad, en la calibración, o sea, que al finalizar, si la calibración vale 15 mil dólares, de acuerdo al uso, y si lo usamos mucho, en tres meses, entonces, ¿qué pasa al año? ¿serán tres o cuatro calibraciones? ¿cuánto dinero suma esto? ¿será que es más todavía, de lo que compré el escáner? Entonces, nuestros usuarios decían, venga, tenemos que disminuir esos costos, porque, tal vez el tiempo de inactividad, por la calibración, puede ser un riesgo para mí, y lo peor, es que, todas las empresas, solo daban un año de garantía, ¿cierto? Entonces, es que pasaba el año y medio, si el equipo fallaba, por desperfectos de fábrica, las fuerzas del orden, normalmente los equipos, no lo tienen un año, porque no es el flujo de trabajo, ingeniería convencional, sino que era, dos años, tal vez lo mínimo, que deberían cubrirse, entonces, basado en eso, yo quiero presentarles, el equipo que nosotros desarrollamos, es el, FIMBOL X7, como les decía al interior, al personal, en la presentación, este equipo, tiene tres cámaras, es muy rápido, es un equipo, que no requiere calibración, va transportado, en una maleta, muy portable, sin recuperar, registra, los escaneos, automáticamente, una base, inteligente, es el único escaneo, en un centro de energía, tiene una controladora de campo, que permite conocer, todos los escaneos, automáticamente, nos permite conocer, todos los escaneados, rápidamente, porque todos los datos, se descargan, de manera automática, como lo ven acá, es profesional, porque tiene, un centro de energía, es el escáner, en un centro de la tele, y vamos a ver, vamos a ver, tenemos datos, mostramos de su situación, podemos ver, el trato, 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 Vamos a ver por qué Y pues bueno, para responder todas las dudas de nuestros usuarios Ahora capturamos todas las superficies negras Entonces ya no es un problema Y está a su disposición que puedan hacer las pruebas de campo que quieran Cuando lo determinen Este fue un caso bonito que hicimos para la policía de Sao Paulo en Westminster Es un vehículo negro, sincero Es un vehículo negro con laca, esos reflectivos Está en nuestras redes sociales el video en vivo de lo que hicimos ese día La nueva está sin limpiar Vemos incluso por acá datos, digamos, de rebote de la señal Pero miren la calidad de los datos Miren las farolas, cómo quedaron en la noche O sea, es grandioso lo que hace nuestro equipo Y siguiendo respondiendo a las preguntas Ahora hacemos el autorregistro en campo No hay que hacer nada Los datos se descargan solos Se registran solos Hay que llevar un flujo de trabajo recomendado en campo Pero es muy, muy fácil Muy fácil de usar Se opera simplemente con un botón Ahora podemos ver todos nuestros datos registrados Ahorramos tiempo Creamos buenos hábitos Conocemos cada cosa que capturamos Lo mejor que les digo Y esto gracias a que tiene un sensor inercial Inmerso en él ¿Cierto? Es el único escaneo con este tipo de tecnología No se requiere de luz Para poder que los escaneos se registren automáticamente Podemos marcar evidencias Hacer anotaciones Adicionar imágenes a los escaneos Y esto es fantástico Porque a veces Capturamos evidencias Pero luego cuando llegamos a la escena No sabemos en dónde estaba la evidencia 500 Por ejemplo O la 50 O la 20 Entonces tengo que empezar a buscar No, aquí Yo puedo clasificar todo Y el software Trimble Real Works Tiene una casilla en la que yo puedo decirle Evidencia mancha de sangre Entonces él te va a seleccionar Todas las que Tú estás buscando por ese criterio Entonces Adicional Trabajamos en condiciones extremas Este equipo tiene IP55 Resiste hasta chorros de agua Hace una semana Un usuario de nosotros Publicó un video En una de las redes sociales Lloviendo Y el equipo operando Y mostró los datos Y los puso público Esto es muy importante para nosotros Porque Cuando llegas a una escena No sabes qué va a pasar ¿Cierto? Entonces trabajamos en condiciones De temperaturas extremas Ahora podemos integrar Cualquier dato Porque Trimble Forensis Capture Permite controlar Receptores DNS O sea que podemos Usar Los puntos de control Para enviarlos al UAV Y después traer la información Podemos controlar Una estación total Podemos controlar un escáner Podemos controlar Una CDX10 Y lo mejor Si ustedes ya compraron Una solución Pues no necesitan Gastar más dinero Porque es el mismo Software de campo Es la misma controladora De campo O sea Trimble está pensando En el futuro de los usuarios Es el único equipo Que no requiere calibración Porque se autocalibra Y esto es clave Porque los recursos Los llevamos a cero Aparte de eso Nosotros somos Los únicos proveedores De escaneo De soluciones de escáner De este tipo Que viene con dos años De garantía de fábrica Entonces Esto es importante Una cosa que quiero resaltar Y ustedes lo ven acá Es que este equipo Tiene un lenguaje de luces Significa que Nuestro equipo Cuando está trabajando Haciendo diferentes procesos Nos va a enseñar En qué proceso está ¿Sí? Entonces no es necesario Estar cerca del equipo Y más por ejemplo En casos de COVID Hoy día yo podría meterlo En el captura Ya sé que está trabajando En el momento Y luego cuando vea Que finalizó Igual lo puedo ver En la tablet Pero tiene múltiples lenguajes ¿Por qué? Porque el equipo También se puede utilizar Sin la controladora Simplemente yo iría Aquí a mi escáner Oprimo este botón Y él guarda La última sesión Que hizo Y va a empezar a trabajar ¿Cierto? Entonces reducimos los costos Porque tenemos Dos años de garantía Clave Yo puedo transportarlo En un avión Solo pesa 5.8 kilogramos Entonces es muy portable Es fácil de transportar Y se permite Como cualquier equipo De mano Tiene una conectividad Por Wi-Fi Hasta 5.0 O 2.4 Tiene O colocar memoria SD hasta de 128 gigas No solo guarda La información en la memoria Sino que también Se descarga Y se guarda en la tablet O sea que Tengo una protección De los datos Y más con Trimble Forensis Capture Que es inmodificable Entonces yo voy a poder tener Datos Cuando les hablaba De que es el equipo Más preciso del mercado Y tal vez esta gráfica Me permite explicarlo Un poco mejor Es que su precisión Es de 3 minutos Es de 3 segundos ¿Cierto? Obteniendo unos resultados A 50 metros De 0.72 milímetros En la precisión De la nivelación Entonces Si nosotros vamos Y comparamos esto En una tabla Y vemos por ejemplo Algunas de otras soluciones Que son muy interesantes En el mercado Pero digamos Que nosotros somos 19 veces Más preciso Que la marca Que más se nos acerca ¿Cierto? Y tal vez 180 veces Más precisos Que otros En el grado De nivelación Entonces Esto es algo Para pensarlo Porque muchas personas Dicen Ok Este equipo Es más rápido Sí Pero los datos Al finalizar ¿Hasta dónde Puedo llegar En el análisis? Y esto es algo Interesante Que quería traer A esta reunión Estos días Yo creo que ustedes Estén muy atentos Y voy a adelantarme Un poco A lo que vamos A revelar Y a todas aquellas personas Que ya compraron X7 Y cuando ya lo tengan En sus manos Ahora van a estar Más felices Porque en los próximos días Vamos a anunciar Algo que ya está En el equipo Pero que nadie lo sabe Solo me voy a adelantar A que vean esto Porque si la gente Se impresiona Con lo que hace X7 Hoy Entonces en los próximos días Van a decir Uy cómo así Esto también hace esto Y por el mismo precio Entonces Es fantástico Y esto Es importante Resaltarlo De que Como no requiere Calibración Los primeros 25 segundos Del escaneo El equipo se Autocalibra Cada escaneo El equipo se va Autocalibrar Gracias A la Calibración inteligente Que monitorea El instrumento Constantemente Y puede interpretar Cuáles son los cambios Que hay en el ambiente Digamos En el En el En el momento Antes de iniciar A escanear Y todo esto Va a ser también Representado en un informe El cual el perito Va a obtener Para poder soportar Que el instrumento Que utilizó De los datos Que capturó Están O traen inmersos Digamos Todos los parámetros Que se ajustan Dentro del marco De la calibración Que el equipo utilizó ¿Cierto? Y eso también Pues va a resumirlo Dentro de un proyecto Un resumen detallado Del escaneo Que el perito Haya podido hacer De la cantidad De estaciones Que él haya podido hacer De una correspondencia En la información De una superposición En los datos De un error promedio De los datos O sea Es un software Pensado en obtener Reportes Para tomar decisiones Y no esperar Hasta llegar A la oficina ¿Cierto? Tiene Puede llegar Tiene tres cámaras Perfectamente calibradas ¿Cierto? Que puede llegar A obtener imágenes Hasta de 316 megapíxeles Como es este caso Vemos acá Condiciones de poca luz O condiciones En modo nublado La calidad De las imágenes Son muy buenas Hay que Hay que reconocerlo Y que si ustedes Analizan por ejemplo En estas dos Pantallazos Que traje De la controladora Vean que Es la interfaz Del software de campo Aquí vemos Los puntos En la respuesta A intensidad de señal ¿Cierto? Entonces Yo podría decirles Esto que ustedes ven acá No son imágenes Son la coloración De la nube de puntos Antes De correr El proceso de refinación Y después de correr El proceso de refinación ¿Por qué podemos comprobarlo? Miren la señal Aquí de tránsito Vemos que hay una faltante De la nube de puntos Porque seguro El escáner Estaba armado Desde esta perspectiva Y pues Al enviar el rayo Y verlo Desde esta otra panorámica Pues encontramos Una falta de datos Aquí Entonces son datos Son nubes de puntos Prácticamente Eso parece Una imagen Entonces Ya casi para finalizar El tiempo Vamos muy bien Como les decía Puede el equipo También trabajar Incluso de manera invertida Esto permite tener Un rango de inclinación Hasta de 45 grados Y la precisión De nivelación Pues hasta de 5 grados Entonces Es fantástico Básicamente En resumen general Y como les decía Tiene un alcance Hasta de Digamos 80 metros En máximo rango Aunque yo he obtenido Datos Posteriores O más lejanos A 80 metros He obtenido datos Hasta 96 metros Exactamente Pero importante Que tenemos Un rango de ruido Y yo quiero decirles Acá Y enfocar un poco En esto Es que ese rango De ruido A 60 metros Con hasta el 80% De reflectividad Me da respuestas Menores a 3 milímetros Cierto Entonces tenemos Una tecnología De escaneo Por un tiempo De vuelo Muy 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 buena Digamos que Si ustedes ven acá Hay unos vehículos Negros Hay lluvia La superficie Está mojada Pero la respuesta De la intensidad Es la señal Miren la La calidad De los datos Entonces Si podemos entrar A analizar un poco Más esto Podemos ver datos Vemos una pared así Muy tensa Vemos los ladrillos Y demás Pero realmente Lo que está Detrás de eso Es que tenemos datos Cada Cada 5 milímetros Entonces es Fantástico Esto Si vemos por ejemplo Acá Cómo se comporta El escáner En un corte Que hicimos aquí De una superficie Donde había una Parte reflectiva Que tienen los vehículos Como las Stop O los tragaluces No sé cómo Es el término Para Guatemala O Centroamérica Pero vemos la constante De los datos ¿Sí? Vemos la constante De los datos Y esto es importante Porque muchas veces Todo el mundo piensa Que los escáneres Por ser un escáner Todos son igual Pero realmente No es así Entonces tenemos El rango de ruido Más bajo del mercado Perdón Y siempre es importante Y siempre es importante Y siempre es importante decir Que el ruido Es una medición De la precisión O repetibilidad Pero no significa ¿Cierto? No significa Que el ruido Sea Digamos La exactitud ¿Cierto? Del escáner Porque la exactitud Está por otros factores Y el ruido Está por Cómo se comporta Esa repetibilidad Sobre una misma superficie Entonces Tenemos el rango De ruido Más bajo Del mercado A 30 metros Con 2.5 milímetros Como lo pueden Revisar En nuestra ficha técnica Entonces Les decía El IP Nuestro software Perdón Nuestro equipo Tiene un IP55 ¿Qué es un IP55? Esta imagen Nos ayuda a aclararlo más Y es que Tenemos una protección Contra partículas Si ustedes vieron Las imágenes del escáner O lo ven aquí Detrás en mi pantalla Es el único escáner Que tiene El prisma Encapsulado Significa que no es Un prisma expuesto Así que nosotros Podemos resistir También Chorros de agua Y esto pues Es importante Como les decía El equipo Tiene una Interoperabilidad Basada en Trimble Forensis Capture ¿Cierto? Y que puedo llevar Datos a Trimble Real Wars Limpiar Sementar Perdón Y después llevar A Trimble Forensis Rideal El software de reconstrucción Con múltiples formatos Desde Real Wars Y desde el mismo Software de campo Como lo son todos estos Y tener Múltiples plataformas Como Vintel Recap Optez Tecla Bueno en fin Todos los formatos Prácticamente Disponibles del mercado Así que El hecho de que Compra en Trimble No quiere decir Que no van a poder Intercambiar información Con otras fuerzas Del orden O con otras Digamos Otras fuentes Sino que lo van a poder Llevar a múltiples Plataformas Quiero cerrar Con algo de nuestros usuarios El tiempo nos dio perfecto 11 y 55 horas Colombia Quiero mostrarles a ustedes Múltiples imágenes De nuestros usuarios Alrededor del mundo Con múltiples proyectos Interesantes Colombia Nebraska La Escuela de Seguridad Vial La Ciudad de Ecuador La Policía Nacional Laboratorios de Criminalística De Tránsito en Colombia El Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y Medicina Legal En Panamá Los tiroteos de Ohio Que pasaron hace poco La Policía de Ontario Que esta semana Volvió a comprar más Estas son nuestras instalaciones En Canadá Donde se entrenan Nuestros usuarios Nos compraron 60 estaciones S7 La Policía Ferroviaria De Brasil Cierto La Policía Científica De Sao Pablo Brasil Ya hay equipos En las calles Ven allá al fondo Los logos De la Policía Trabajando Y acá pues Los policiales Con sus armas De fuego Y demás Trabajando La Policía de Tránsito De la Policía Científica Del Estado De Sao Pablo Cierto Entrenándose Este caso Recientemente En Ecuador La Policía Nacional Del Ecuador Integrando ese X-10 Con incluso Con receptores Y drones En un atentado Como lo ven acá Esto fue un atentado Terrorista Que pasó En una bomba Realmente fue una bomba Que pusieron En Ecuador Entonces El CIAT de Ecuador La Policía de Tránsito Del Ecuador También usa Acá ustedes ven los logos Acá Laboratorios de Criminalística Y Ciencias Forenses De la Policía Del CIAT de Ecuador Entonces Quiero cerrar solo con esto Nuestros canales De YouTube Ustedes pueden visitar Hay múltiples videos De nuestras soluciones En las cuales Ustedes pueden ir a revisar Pueden entrar a nuestro website Descargar demos Gratuitas Pueden enviarlas a sus usuarios Pueden solicitar Las demos Con nuestros equipos A través de Geotecnologías Porque ellos Están listos Preparados Son muy capacitados Yo siempre resalto Que la gente de Costa Rica Es muy profesional Es muy técnica Entonces Este Así mismo Va a ser replicado El servicio Que ustedes van a recibir Entonces No me queda más Sino decir gracias Y abrir un espacio Para preguntas Pido excusas Por haberme pasado Estos dos minutos Debería haber finalizado Las 11.55 Pero estoy abierto A las preguntas Que ustedes Desean plantear ¿Qué tal? Mucho gusto Soy André Desde Guatemala Una pregunta Es que Digamos El contexto En el que nosotros Trabajamos Es básicamente Un poco diferente A la forma O los ejemplos Que ustedes dieron Porque generalmente Son como escenas abiertas Y son espacios Digamos Sobre la tierra Y nosotros Generalmente Trabajamos Con metodologías Arqueológicas Y nuestras escenas Generalmente Están enterradas Entonces Están bajo el suelo ¿Ustedes tienen Alguna experiencia O alguna Idea De cómo funcionará Este equipo En estas condiciones? Claro que sí Gracias André Por tu pregunta Pues mira Tú me estás hablando De antropología Forense ¿Cierto? Quiero contarte Que yo trabajaba En Dijín Y como sabes En Colombia La dirección De investigación Criminal Es quien está A cargo De realizar Toda la búsqueda Y rescate De enterramientos Clandestinos O exhumaciones Como se conoce En algunos términos Entonces Yo trabajé Bueno En Colombia Desafortunadamente Es el país Donde más Tuvimos homicidios Donde más Tuvimos enterramientos Clandestinos Por la guerra En 40 años Entonces Bueno Yo rescaté Alrededor de unos No sé 400 cuerpos Utilizamos Múltiples Tecnologías En este caso Hacíamos la búsqueda De los cuerpos Con un georadar Para identificar La zona Luego aplicábamos Técnicas invasivas En el terreno Entonces con barreno Palas Y demás Cuando llegábamos Cuando llegábamos Al cuerpo Hacíamos Llevamos la identificación No sé el término Pero exponíamos O limpiábamos No sé Para hacerme entender Hacíamos La limpieza De la superficie De las evidencias Y luego utilizábamos Equipos Para georreferenciar La fosa Incluso yo Soy el creador Del primer sistema De información Geográfica Para Latinoamérica De enterramientos Clandestinos Está público Tú puedes Entrar y mirar Entonces con los datos De GPS Se creaba el sistema De información geográfica Con plataformas De ESRI Georreferenciamos La escena Y luego para documentar La escena Utilizábamos Scáner láser En ese entonces Porque la policía Hoy día de Colombia Traigo ese ejemplo Ya tiene otros equipos Pues que pueden capturar Más información Utilizábamos Sensores de escaneo Y capturábamos Todo el contexto Pero muchas veces Por los escáneres No poder trabajar Invertidos Como lo viste En las imágenes Pues no podían Capturar información Pero este escáner Captura perfectamente Sobre tierra Funciona perfecto Porque Es una superficie Digamos fácil De capturar Incluso si tiene humedad No va a haber Ningún problema Podríamos incluso Hacer una prueba Yo podría preparar Un set de datos O hacer una demo virtual O tal vez Nuestro equipo De geotecnologías Podría desplazarse Y que tú puedas probar Y ver que sí funciona Además que después Puedes llevarla A nueve puntos En tercera dimensión Y modelar Toda la evidencia Descargar No sé si Yo me adelanté Un poco cuando estaba Mostrando el video En Trimble Forensic Rivial Pero nosotros Tenemos una biblioteca En la cual tenemos Digamos Modelos De reducción esquelética O restos óseos Que usted Tú puedes descargar Y asociarlos A esa nube de puntos Y fijar Y fijar Documentar Sacar medidas Sacar Cantidades Volúmenes De la fosa O el enterramiento Y como te digo No necesita luz Porque el láser Lo que hace Es interpretar La respuesta A la intensidad De la señal Y tú podrías observar Digamos Cuál es la respuesta Que estás obteniendo De los datos Que acabas de capturar Entonces para responderte Funciona perfecto Puedes integrarlo Con múltiples tecnologías Y está abierta La posibilidad De que podamos hacer Una demo Para ti Gracias No sé si hay otra pregunta Y demás Bueno Tony Si no hay más preguntas O si ellos tienen más preguntas Pues podrían enviarlas A nuestro correo Yo quiero Realmente darle Las gracias Gracias por el tiempo Espero puedan replicar Esto de pronto En sus canales De YouTube Para que las personas Puedan acceder Realmente para mí Siempre es un placer Tener este tipo De reuniones Porque Aquí ya pueden Tener un amigo más Tony Y André Y André Cualquier cosa Cualquier cosa en lo que Pueda colaborar Estoy abierto Para Pues para responder Muchísimas gracias Bueno Primero que todo Queremos agradecer A nuestros clientes Al señor André Rivas De la Fundación De Antropología Y también Y también el señor Don Maynor Jiménez Del Ministerio Público De Guatemala Les agradecemos Su tiempo Y asistencia Y saben Ténganlo presente Ustedes son Nuestra razón De ser Y estamos en Geotecnologías Para servirles Desde luego A nuestro invitado Especial Y expositor De Trimble El señor Fabián Pinilla Gracias por su Presentación Fabián Desde luego La vamos A poner En nuestro portal De YouTube Y esperamos Tener próximos Acercamientos Y a nuestros Hermanos Y compañeros En Contemar De Geotecnologías Un saludo acá Sus compañeros De Costa Rica Y les deseamos Un buen día Señores y señores Que la pasen Muy bien Se cuidan mucho Y un abrazo De parte de toda La familia De Geotecnologías Muchísimas gracias Gracias Salud De Geotecnologías 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 Gracias.